buenos días que pasa compañeros esta mañana de febrero muy felquita 7 grados vamos a seguir con las rutas del confinamiento ya que no podemos salir del perímetro del pueblo pues nada lo haremos por aquí por la cantera los rodeos y demás venga nos vemos ahora hoy contamos con la compañía de ramón emilio pedro alfonso salva y el rufo que siempre viene el último claro y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Un ascendido nuevo! ¡Un ascendida nuevo! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahí tenemos la bajada! ¡Apare, parare! ¡Hacemos lo mismo! Así tenemos la bajada de altura. Ahora vamos para este lado, ¿no? Si, no se ha empezado. ¡Eh! 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 ¡Porque me he ido por el lado derecho! ¡Hacemos que se ve esta fe! ¡Me he ido bajito! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué estás viendo Ramón? ¿Qué estás viendo? ¿Laquilés? ¡Ah! Laquilés Plus! ¡Ah! ¡Laquilés Plus! ¡Ah! ¡Dónde están allí! ¡Dónde está allí! ¡Oh! 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 Bueno... ¡Chavales! Vamos a ver la nueva senda de los Plus. La Aquiles Plus que está en proceso de producción. La Aquiles Plus se va a llamar. Se va a llamar La Aquiles Plus. Voy, 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 voy. Esta es la Aquiles Plus. Esta es la Aquiles Plus, no? ¿Pero dónde se baja? ¿Dónde está la bajada? Sí, sí, es por acá. ¿No estáis locos vosotros? Pruébala, Pedro, pruébala, pruébala. Pero si no puedes parar la bicicleta, ¿dónde vas, loco? Que no me lo creo, no me lo creo. Pedro, dale, dale, dale machote a esto. Yo la veo ya una. ¿Qué miras? Yo tengo a loso mirando. ¿Para qué miras, cobrado? No puedo decirme que no loso. Yo tengo a loso mirando. No puedo decirme que no por aquí lo estoy dirigiendo a Datys son... No puedo abrir Ladys. Ni a donde lo quieras leadership a esto porqueaguen las páginas. A la izquierda 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 Nos sobran unos cuantos de años, no habéis descubierto nosotros esto antes, me cago en la leche Pedro. ¿Te imaginas haber descubierto esto con 18 años? Vamos a bajarla ahora. Pedro, esta sí la tenemos que bajar tú y yo. Pedro, esa sí. Senda del cazador. Senda del cazador. Buenos días. Buenos días. Esta probamos también a hacerla, pero hay un corte ahí. ¿Quieren subir el búho ahora o qué? Vamos por el búho inverso. Emilio, ¿te vas a probar? Sí. Siempre subo yo. Ah, creía que era por el búho. No, 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 no. No, 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 no. a ver te traigo la otra voy a ver los andandini andandini mira Rufo, mira Rufo tienes el número uno de los andandini ya así que me lo has demostrado que eres el número uno el número uno se ve la mascarilla no? yo no me fío de aquí, cuidado, toma la anchura que yo no me fío yo yo joder macho, ahora no me ha grabado vamos, muy bien toma ya ostia, 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 ostia ostia, ostia, ostia ostia no te pones, Emilio que me estorba madre mía, ostia como no me asuga por nada, hijo mio que quieres que te diga? graba, ostia, ostia en cambio, a ver si te cayera vamos, que te vayas aprecha el culo, agarra el motó agarra el motó agarra el motó fíjalo muerto, andandini agarra el motó andandini siéntate, siéntate, linde coge fuerza ahí no te van a estorbar, si ya están allá arriba, como te van a estorbar gira ya no me habrá grabado, bajando no se lo da a Emilio y me lo pase no creo que lo hayamos la moto no sube por ahí no sube la moto, va a subir ahí arriba está atracado vamos, vamos a subir, subimos al búho hoy cuidado, cuidado cuidado Ramón, me cago en la ostia a ver, te he esperado cojones en la ostia wow 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 Pedro eh y Dios, Ramón, pisándote los pies Dios Dios Pedro, vente, Pedro, vente vamos a probar nosotros vamos a probar nosotros vamos a probar nosotros vamos a probar nosotros he respecto a un hilo a mi la baja no, esa está los límites esta no no, esa no venga no, suéltala 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 no, pero pero no, no la he visto no la he visto no la he visto ah Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y pasando ¡Ruso! ¡Cabrón! ¡Ruso! ¡Cabrón! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado los escalones! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Vamos soltando! ¡Vamos a subirlo otra vez! ¡Vamos! 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 ¿Van a hacer los locos estos? ¡Lo habrá grabado o no, Cristóbal? ¡Lo habrá grabado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Por el culo! ¡Por el culo de la hincón! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No he visto que no puedo agarrar la ruptura! ¡Ahora se tiene cojones! ¿Qué vas a hacer por ahí? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos! ¡Vamos, Piri! 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 ¡Esto tiene el Pitbull grabado! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Rufo! ¡Mira el Pedro! ¡Ya lo sube tú! ¡Woo! Ando Andini de Rufo ah agra, a ver oi 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 te ves tú bajando cabros por ahí maricaos tírele, tírele pírale hay otra que siguen igual que siempre te tengo que alz tomar ¡Aquí tiene las pilas! ¡Ahí está el lindeado ahí! ¡Qué vergüenza macho! ¡Encima de todo ha visto todo el mundo! ¡La de los clubes! ¡Sabe lo que se ha bajado señor maricón! ¡Él sí lo ha bajado! ¡Raspira por ahí despacio! ¡Estuve frenando! ¡Inca el freno ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tío! ¡Vamos Rufy que voy! ¡Gracias hombre! ¡Gracias! ¡Emilio! ¡Dos veces! ¡Mira! ¡Mira donde huyo mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tienes que venderte el asiento en el culo! ¿Quiénes sois vosotros? Somos los de los Plus ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero de dónde sois? ¿De dónde sois? Sí, de aquí ¿Aquí de los Plus, no? Sí, del territorio ¿Cómo? ¿Me puedo acercar un poco más? ¿Puedes venir un poco más? No, que está el coronavirus ¿Puedes venir un poco más? No, está bien, tú háblale Me han hecho una vez que estaba salvado Está feo, pero comiendo ¡Rufo! ¡Cabrón! ¡Bueno, que no se vuelve a bajar! ¡Ele que yo se ha levantado! ¿Tú qué, eh? ¡Salta, salta! ¡Voy, voy, voy! Estoy grabando para atrás de ellos Vamos a ignorarlo Me video That's notasten Vamos a ver ahi tengo como se va las ruedas vamos que no lo subes cada vez menos cada vez menos cada vez menos cuantas veces la había subido este es terrible terrible el rufo la ha roto que va 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 va que va que va que va que va vamos vamos de vuelta vamos de vuelta Por la orilla del río ¡Suelta, suelta! ¡Ahí por arriba, ahí por arriba! ¡Vamos, Linde! Bueno chavales, aquí tenéis una panorámica de la zona que estamos haciendo últimamente por el confinamiento Llamamos la zona de la cantera Y disfrutamos aquí como cochinos ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Gracias!